Y bueno, pues tenemos acá una recomendación para toda la gente que nos está mirando, pues se trata del Laboratorio San Francisco, mire Don Pepo, porque puede ir las 24 horas, tienen urgencias y todo, y le pueden sacar la sangre para que se la analicen, y tienen el check-up que consta de la biometría hemática, examen general de la orina, la glucosa, la urea, la creatinina, el ácido úrico, el colesterol y los triglicéridos, y muchas otras cosas. Oye, está bueno, mijito, eso está muy bien, yo me he atendido en esta clínica, sobre todo cuando ando crudor. Sí. Me atienden muy bien, mijito, la neta, está bien a todo dar ahí. Ah, y luego también hacen el perfil tiroideo de la tiroides. Eso se oye muy a cambio. Y hacen el antígeno prostático de la próstata. Ahorita vengo, mijito. Pero es con examen de sangre, ya no es como el que se hace, Don Pepo. Y bueno, si usted quiere más información, puede llamar al 297-11-28 o al 217-09-95. ¿Dónde está el lugar? Está muy fácil, porque está en Oaxaca, número 63, entre Guerrero y Garmendia, en la colonia centro. ¿Aquí en el centro, mijito? A ver, vamos a este del antígeno prostático, vete. Bueno, ahorita regalarnos un check-up. El próximo 13 de noviembre, en punto de las 21 horas, en este mismo lugar, escúchalo muy bien, va a estar con nosotros el que nos ha representado, el que lleva el folclor sonorense a nivel nacional e internacional. Se llama, no, mijito. Yo, 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 yo lo represento al folclor. Se llama Gilberto, Gilberto el Zaguaripa Valenzuela va a estar aquí con nosotros, cantándole a toda la raza. Para los que no lo conocen y que están muy morridos, es el que hizo famoso el Moro de Kumpa, mijito. Ah, sí, qué bonito ese caballo, con razón, era muy veloz. Sí, no, mijito, el Moro de Kumpa perdió, no sea pa' guato, el Zayno Aguaprieta ganó, es el único caballo perdedor que tiene canción. Ay, qué raro parecido ese caballo. Bueno, pues va a estar aquí, va a estar aquí Gilberto el Zaguaripa Valenzuela, el día 13, va a durar dos horas, lo vamos a transmitir en vivo por Telemás y por Radio Sonora, mijito. Bueno, sí, y puedo cantar yo también. Cuando te quites esas anorias que traes ahí, mijito, vamos con la Nátaly. Son los cuernos. Va a entrevistar el grupo La Nátaly. Muchas gracias, regresamos por acá al escenario de Noches de Plaza y vamos a platicar con el Expreso Musical. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de estar hoy con nosotros? Gracias a Dios, es un placer estar con ustedes, con toda esta bonita gente aquí este bonito jueves, con Radio Sonora y toda la gente de Hermosillo, claro. Así es, y pues bueno, si ustedes quieren contratar al Expreso para cualquier evento que tengan en puerta, ¿qué número pueden marcar para contrataciones, Rigo o aquí el señor? Ah, está ronco, está ronco. Tenemos el 250-0264 y 250-1498, estamos a la orden, Expreso Musical. Así es, ¿para cualquier tipo de eventos? Cualquier tipo de eventos, bodas, quince años, bautizos. ¿Posadas ya próximamente? Posadas, posadas también, claro, ya vienen las posadas, todo listo. ¿Redes sociales, el Expreso Musical? Redes sociales es Expreso Musical Hermosillo. ¿Y ahí? Ahí, ahí, ahí también nos podemos. Ya Conejo, ya Conejo tiene, mire, bien garantizada la fiesta, con muy buena música a cargo del Expreso Musical, que nos está poniendo a bailar en esta rica noche, Natalina. Así es, con muy buenos temas musicales, que el Expreso ha hecho grandes éxitos, obviamente aquí en Sonora, así que bueno, pues vamos a seguir disfrutándolos, ¿qué les parece? Pues hay que seguir. Claro que sí, los invitamos a que sigan bailando, somos el Expreso Musical para ustedes, esta bonita noche, Radio Sonora con ustedes, estamos, aquí estamos con ustedes, con Telemax también, claro. Saludos para todos ustedes. Gracias. Vamos a seguir con música, seguimos bailando porque queremos seguir bailando, a movernos, a mover el cuerpecito, sí, sí, sí. Vamos a mover el cuerpo que Dios nos dio, hombre, qué bárbaro. Vamos a continuar rapidito pues el Expreso Musical con esa bonita grabación, y eso dice más o menos así, ¿o? Vamos, 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 vamos. Aquellos ojitos verdes con quienes se andaron paseando, ojalá y que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me suspiran por la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Cuando voy por esos campos y me fijo en los daureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Vuela, 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 palomita, pero si a mi vida vuelves. Ven, ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Eso! ¡Bravo! Un aplauso, un saludo, nos encargan un saludo a la gente de Michoacán. Le mandamos saludos y, por supuesto, a la gente de Sonora. Con ese ánimo estamos disfrutando hoy noches de plaza, acá en la Plaza Bicentenario, donde, bueno, esta noche en la cual, pues, estamos todos disfrazados de Halloween y toda la cosa, se ha puesto muy padre, agradeciendo a todos y cada uno de los patrocinadores que hoy han hecho posible este gran evento. Así que, ¿qué pasó, Wiwis? ¿Veguita, mira? ¿Qué? ¿Vente, por qué, Wiwis? Es que me están arreglando aquí en Chícharo, pero se están peleando con la cola. Muy bien, Vialena, tenemos que, en este momento, agradecer a los patrocinadores en esta noche. Tenemos a... Así es, tenemos a la cura. Ahí está Cabral, por supuesto, también. La huesuda. A ver, a ver, a ver. Pero explícamela despacio. ¿Qué es la cura? ¿No es un restaurante donde venden? La cura es un restaurante donde venden mariscos bien ricos y que ya, que va a rebar, ya los he probado, ¿eh? Y mañana, el día de mañana, en la cura, toda la gente que vaya allá a comer, este, van a ir disfrazados, porque van a haber excelentes premios también en la cura, así es que vaya. La cura, está Cabral, la huesuda. La huesuda, mi hijita, yo te voy a llevar a la huesuda, mi hijita. Pues, sería bueno, porque no corte una madura con usted, don Pecola. A la huesuda y te vamos a servir una carne que no tiene hueso. Y por supuesto, Andrea, porque yo sé que usted no usa Andrea, está muy feo, sé eso. No, pero, voy a ir a Andrea, mi hijita, sobre todo, mi hijita. Porque sobre todo, te hacen, hacen vender a las mujeres para que ayuden a la familia. A la economía, la venta por catálogo. Y también, por supuesto, también, allá, el Wiwi tiene un regalo. A ver, voy a regalar un check-up aquí que, que, de muchas cosas para que se la saquen y se le examine la sangre. A la primer persona que venga y que me diga la dirección de donde está ubicado el Laboratorio San Francisco. No lo digas en inglés, mi hijito, otra vez. Ah, pues, Laboratorio San Francisco, para los que no entiendan inglés. Al primero que llegue aquí, mientras llega. A ver, a ver. Que llegue disfrazado. Le voy a dar un tip rápido, creo que está por la Colonia Central y la Oaxaca. A ver, el primero que le diga el Wiwi. Ahí, entre Guerrero y Garmendia, en la Colonia Central. Que no se haya ganado nada, por supuesto, ¿no, Natalia? Así es, que venga disfrazado, pero que no haya ganado ahorita en los concursos. Que venga disfrazado y nos diga la dirección. La primer vieja que se sube y le dio un beso al Wiwi y se gana el check-out. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está la violenita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No se le montonen, hombre! Creo que van a ser tres check-outs. Pero nomás eran las cachetes. Pero bueno, fue la señora la que fue primero. Aquí está, muchas gracias para que se la saquen. ¡Abrazo! ¡Bravo! Y llegó un momento ya ahora sí de despedirnos y por supuesto agradecer a Natalia. Claro, vamos. Un pep de Wiwi es a la gente que nos acompañó aquí. Y por supuesto la gente que nos escucha. Yo me voy a ir con esta morrita que le vamos a sacar más los cuernitos para arriba. Bueno. Que les vayas bonito, que sueñen conmigo. Adiós. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Agradecemos a todo el equipo de Telemax de Radio Sonora, a la Cruz Roja, al Poder Judicial. Y por supuesto, gracias a ustedes. Ustedes que nos acompañan en Noches de Plaza. ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanzamos! ¡Todo bonito! ¡Aquí está el gato rico! ¡Y desde el Expreso Malvinas! ¡Uh! ¡Uh! Ve hermanos, presentó ¡Uh! 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 ¡Uh!